Que te abra la pompa y te toque los vendedos Deja en casa a tu amiga, mejor vencida Que te abra la pompa y te toque los vendedos Marca mi numero, te daré lo que quieres Que te abra la pompa y te toque los vendedos Deja en casa a tu amiga, mejor vencida Que te abra la pompa y te toque los vendedos Marca mi numero, te daré lo que quieres Tú sabes que yo quiero conocerte Dime cómo ser pa' poder verte Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte Dime dónde y a qué hora Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Dime dónde y a qué hora Marca mi número, te daré lo que quieres Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Marca mi número, te daré lo que quieres Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Marca mi número, te daré lo que quieres Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Marca mi número, te daré lo que quieres Si es que no hay tanta diferencia Entre hombres y mujeres Marca mi número, te daré lo que quieres Nos vemos esta noche Mejor ves sola Marca mi número, te daré lo que quieres Marca mi número, te daré lo que quieres Marca mi número, te daré lo que quieres Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Marca mi número, te daré lo que quieres Deja en casa a tu amiga, mejor ves sola Marca mi número, te daré lo que quieres Marca mi número, te daré lo que quieres Marca mi número, te daré lo que quieres Marca mi numero, te daré lo que quieres Marca mi número, te daré lo que quieres ¡Suscríbete!